Hola amigos a este nuevo video, el día de hoy vamos a hacer el review de esta gran bicicleta de un amigo es un marco en acero, es RIM 29 y la particularidad que tiene la platina aquí para el predisco y también tiene aquí los cantilíber para el freno V-brake bueno, es una bicicleta talla 17, muy bacana, que más le puedo decir, frente overside el más le ha dejado tres espaciadores para que quede más alto la potencia es de 80 milímetros, un poquito con una inclinación hacia arriba el manubro no lo tiene tan abierto, sino un poquito cerrado, este manubro es de 6,20 milímetros tiene atrás 8 velocidades, la casetera es una que el mande es grafeno del 11 al 36, por cierto bueno aquí describamos que es un tensor altus, el apacha 11 36, bien bacana, la del grafeno dice que tiene varios dos saltos, entonces es lo bacano, en cuanto al freno tiene aquí el disco es un center lock y adelante si es un disco normal, ambos sistemas son mecánicos, o sea de guaya y la suspensión es una suspensión Hammond tiene bloqueo al hombro, y ya muchachos, es la bicicleta que el hombre tiene, y la particularidad es que el armó con unos rines de bicicleta de ruta, y ya, vámonos las manzanas, la manzana de atrás es una manzana, es una vía, vía que, vía malaysia y es una FMM 350, listo, ya muchachos, se los queman los pedales, los pedales son unos vuelgos, esos pedales son anchos ya muchachos, espero que el video les haya gustado, no olviden compartir, comentar, suscribirse, estamos aquí en el portal del Tunal grabando videos para ustedes, gracias